Con camisetas blancas y deseos de paz para el mundo, así han celebrado esta mañana los alumnos del Colegio Vicente Aleixandre el Día Mundial de la Paz, que se conmemora el próximo domingo 30 de enero. Una jornada festiva para seguir avanzando en la promoción de la convivencia pacífica en el ámbito escolar y despertando la sensibilidad de los niños en este tema. La jornada se ha desarrollado en el patio del centro, donde un representante de cada curso ha dado lectura a un manifiesto en defensa de la buena convivencia, la armonía y la resolución pacífica de conflictos. Cada curso de este colegio ha pedido un deseo para todo el centro, por ejemplo el de quinto, los alumnos y alumnas de quinto y primaria deseamos que haya paz, armonía y buena convivencia en nuestro colegio, que aprendamos cada día a comunicarnos mejor con los demás y a resolver nuestros conflictos a través del diálogo. La paz es un valor que se promueve durante todo el curso en este colegio montillano. De hecho mantiene un plan de prevención de conflictos tanto en el aula como el recreo a través de la figura de los llamados mediadores escolares, alumnos que intervienen en la resolución pacífica de posibles desencuentros. Yo vigilo en los recreos para ver que no haya conflictos. Cuando hay un conflicto los mediadores los solucionamos, primero lo que tenemos que hacer es tranquilizar a las personas del conflicto, luego les preguntamos que cómo está, por qué se ha originado el conflicto y luego le intentamos ya hablando con ellos solucionar el conflicto y llegar a un acuerdo. Con motivo de este día los alumnos han presentado en el patio del colegio los trabajos manuales que sobre la paz han elaborado en las tutorías. Son cometas que defienden un mundo más pacífico y una sociedad más justa e igualitaria. Además de estos trabajos toda la comunidad educativa ha reflexionado durante toda la semana sobre el valor de la paz con la visualización de cuentos en el aula. En tutoría hemos visto un cuento. Nuestra clase ha visto el cielo de Afganistán que trata sobre una niña de Afganistán que en su país había guerra y que ella quería la paz. Ella veía como cometa en el cielo pero no había y pues luego después de ver el cuento estuvimos en la clase dialogando sobre él. Luego hicimos unas cometas que pedimos un deseo y las coloreamos que están pegadas en aquel mural nuestro nuestro sueño a volar y pues para intentar cumplir esos sueños. La actividad se enmarca en el proyecto Escuela de Paz que impulsa el centro promoviendo la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo y participando en varios proyectos en colaboración con la Universidad de Córdoba y el equipo de orientación de Puente Genil. Es muy importante porque como es el trabajo que llevamos durante todo el año de nuestros alumnados de mediadores también estamos trabajando en las tutorías un programa de bolsillo para la prevención de bullying que ha elaborado el equipo de orientación de Puente Genil. También hacemos actividades del programa reto de Basolar y también somos centro colaborador con la UCO en un proyecto que se llama bus en el que intervienen algunos países de Europa como Polonia para prevenir también el acoso y para trabajar la educación emocional y social en los centros. Entonces como ese trabajo es intenso porque va durante todo el año lo que intentamos que nuestros alumnos en los pequeños conflictos y desencuentros que hay en el aula y en el recreo habitualmente lo sepan solucionar a través del diálogo. Son proyectos que arrojan datos positivos para el Vicente Alessandre en la prevención del acoso y el bullying en el desarrollo de la educación emocional y social de su alumnado. Respetando siempre que son distintos de los demás, que a los demás hay que aceptarlos tal y como son. Entonces nosotros estamos sacando y obteniendo bastantes resultados durante estos últimos cursos con este tipo de actividades porque la verdad es que hay menos conflictos en el centro. Eso lo visualizamos a final de curso en la evaluación que hacemos y además también obtenemos algo también muy importante como es mejores resultados académicos porque no habéis conflictos en el aula, en el aula son momentos que no se para la clase. Entonces la verdad es que estamos muy contentos. La jornada ha culminado con una coreografía sobre la paz a cargo de alumno de secto de primaria.